¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Uno de los mayores problemas que afectan e incomodan a la ciudadanía es la delincuencia en los diferentes barrios y asentamientos donde día a día es más clara la presencia de delincuentes dedicados al robo Pero la particularidad ante estas situaciones es que la mayoría de los ladrones son menores de edad y según la población son limitados a ser juzgados Veamos la opinión por parte de expertos Lo que sucede es que a veces nuestras autoridades, sobre todo la autoridad policial desconoce a veces nuestra legislación Como todos sabemos existe el código de la niñez y la adolescencia que este código discrimina de manera positiva a niños, niñas y adolescentes Y entonces eso significa que por ser un segmento vulnerable entonces protege a los niños y niñas y adolescentes Y estamos hablando que este código señala en sus artículos de que para cierto segmento de menores no hay persecución penal O sea, estamos hablando de menores de 14, de 15 años No hay persecución penal, o sea, no puede guardar prisión La proliferación de hechos delictivos a manos de menores que en cuestión de horas quedan libres enciende la alarma dentro de las filas policiales La gran mayoría de los delincuentes son conocidos y cuando los ven en la calle ya saben que se traen entre manos Sin embargo, es poco lo que pueden hacer al respecto Pero conozca más de este tema en nuestro segmento Debates y Soluciones Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana Gracias Daniela Rodríguez Morazán Es un problema recurrente en algunos barrios y es lo que siente la población que no se hace mucho Y vamos a abordar este tema con dos expertos que están con nosotros y nos van a regalar su orientación Bueno, está con nosotros ya el doctor Edgar Altamirano López Él es coordinador de la Comisión Institucional de Managua y juez noveno penal de juicio de Managua También nos acompaña de Clínica Profamilia Los Robles nuestra especialista, la doctora Nicole Tijerino Mendoza Gracias por acompañarnos a ambos y junto a yo, Celina Medrano vamos a estar abordando este tema que para muchos, ¿verdad? Esperamos que nos pueda marcar al 2222-7808 Buenos días Bienvenidos a los dos Qué placer que nos acompañen Muchos dicen que se vuelve más difícil el hecho de procesar a alguien cuando es menor de edad y que la policía tiene algunas reservas en el momento de su captura y que quizá no están al tanto del tratamiento que se le debe dar a este menor porque sí se hace justicia sí hay un proceso que se debe seguir pero quizá no todos están al tanto no todos están preparados y por eso es que algunas personas sienten que el hecho de que sean menores de edad los pone de alguna forma por esa mala práctica exentos de pagar por delitos Bueno, buenos días Gracias por la invitación Pues así es, Jocelyn Aquí en Nicaragua existen los jugados especializados los jugados de menores que son los encargados de juzgar a estos menores ¿Qué es lo que pasa aquí? La ley te establece una edad mínima que no puede ser retenida en el caso de que si es mayor de 14 y menor de 18 lo conoce el juzgado de alesero y les hace su proceso penal y tiene un procedimiento un poco más sencillo y las penas son más atenuadas la pena mayor que puede llegar a un juzgado de adolescente creo que son alrededor de 6 años ¿verdad? Y los que son menores de 14 años son personas que no pueden ser juzgadas penalmente por una cuestión de edad y que la ley lo prohíbe entonces no pueden ser juzgados y el tratamiento para estos juicios es un tratamiento muy especial y debería ser así pues y así en el caso de los juzgados penales adolescentes se les da un trato especial es decir, es menos para los adolescentes es menos invasivo el proceso penal Doctor Altamirano ahora que tenemos el gusto de tenerlo acá con nosotros quisiéramos también hacerle la consulta porque cada vez que tratamos y abordamos este tipo de temas que tienen que ver con adolescentes o con niñez siempre se dice y se culpa al código de la niñez y la adolescencia que el código cuando entró en vigencia vino a dañar la educación de muchos padres de familia que se han conducido y que por eso al hijo o a la hija no se le puede corregir entonces ¿qué tiene que ver el código con la educación buena o no de los padres y madres de familia con esta situación? Bueno, yo creo que es muy diferente el trato del código con el trato de lo que existe es decir lo que viene a ser el código este es lo que hizo el Poder Judicial fue actualizarse de conformidad con los tratados internacionales y con las nuevas tendencias es decir que los jóvenes de arriba de 14 y menores de 18 de hecho no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria entonces eso es lo que viene a regular es decir la misma tendencia ahora de género de educación es decir son tendencias que viene modernizándose el derecho Nicaragua estaba muy atrasado hace unos años ¿verdad? de todo lo que es la aplicación lo que es para adolescentes lo que es para el tema de género estaba muy atrasado pero ya no es modernizado lo que pasa que la educación en la casa es muy diferente lo que dice ahora las nuevas tendencias es que no puedes reañar no puedes pegarle a tu hijo no era como nosotros estábamos pequeños que paupado y mira todo el mundo quietecito en su casa sentadito y era correctivo pues ahora se dice que es un maltrato según las nuevas teorías ¿verdad? es un maltrato al menor son conceptos que han venido cambiando en el tiempo eso lo debe saber mejor aquí la licenciada psicóloga sobre el tema ¿qué se entendería como un maltrato hacia un menor? porque para ser bastante concreto porque a veces a los menores le dicen a los padres si vos me haces algo yo te denuncio no pues que maltrato es pegarle ok eso es lo que se entiende de maltrato es una lesión que le infrigí el asunto es que la gente piensa que incluso no solo el maltrato es físico el psíquico también ok la gente piensa que la incidencia de esto de estos cambios educacionales generan que tengamos delincuencia a muy temprana edad ya vamos a abordar esto después de la llamada buenos días buenos días bienvenida gracias por llamarnos su opinión mi opinión es porque eso que dice el doctor de que uno no debe castigar al niño o a la niña o no llamarle la atención es malo yo tengo un nieto que yo lo he criado él acaba de cumplir 10 años y él a mí me amenaza se me para fuerte pero yo yo lo he criado no es que su mamá me lo dejo su mamá yo lo tengo desde que estaba en el vientre su madre nació y yo lo he criado pero se me para y él me dice si vos me tocaste entonces ¿qué me va a hacer un peligro? porque el que me puñe y una vez se me lanzó y me apretó entonces le pongo con su intención ¿pegarme? ¿usted me va a pegar a mí? usted se siente consciente le digo y claro de su mente que usted me puede pegar a mí entonces a mí me dice es que a mí no me tenés por qué pegar pero usted le voy a ver con la furia en los ojos entonces por eso es que a mí me vienen diciéndole que me van a echar le digo la familia y que me van a echar presa pues va a quedar un tracedente le digo porque el día que usted me levante la mano a mí yo lo dejo sin mano bueno gracias por compartirnos esa experiencia y me gustaría su participación doctor y quizá después con el doctor Altamirano relacionamos o aclaramos si hay alguna relación entre estos nuevos conceptos de la educación estas nuevas formas de disciplinar y probablemente la conducta delictiva que va a tener un adolescente incluso hay algunos niños menores de 14 años ya tienen una conducta delictiva tendrá algo que ver estos nuevos conceptos de disciplina buenos días yo sinceramente no lo consideraría de esa manera que estos nuevos conceptos o como decía el doctor las tendencias ¿verdad? entonces yo creo que no desde tiempos pasados desde que se castigaba de manera corporal existe la delincuencia y no lo vamos a negar ¿qué es lo que sucede? que hoy tenemos mayores oportunidades y tenemos el acceso a los medios de comunicación nos estamos dando cuenta de que está la delincuencia y eso nos hace creer que la delincuencia está incrementando pero no considero que el hecho de corregir a un niño a través del diálogo de tu palabra de tu voz sea un factor que vaya a desencadenar a un delincuente yo creo que existen factores sociales eso no lo vamos a obviar la coerción social influye y además determina en la conducta humana los factores psicológicos obviamente si estamos en un ambiente donde la familia es muy conflictuada muy disfuncional obviamente que el joven el adolescente va a buscar alguna válvula para escapar y es muy probable que esa válvula de escape sea la calle para él y que encontramos en la calle encontramos drogas alcohol delincuencia encontramos muchas cosas que no abonan a la bienandanza de un ser humano ¿verdad? entonces factores también individuales propios del ser humano tenemos la llamada vamos a recibirla aló buenos días aló buenos días aló aló le estamos escuchando escuchamos bueno yo lo quería realmente referir bueno si es un menor si es de 10 años una persona es un dependiente depende de los mayores ¿verdad? ahora para mí si si este menor se quiere estar revelando bueno hay que ponerle plantearle dos opciones una hay lugares donde donde se tienen niños allí pueden que a través del ministerio de la familia hay que decirles bueno ¿qué quiere usted? estar aquí en su casa con la tiene que darse el estudio y y y bueno la vida la crianza de vida de verdad no maltrato ni nada de eso sino que amor ahora que elija si quiere ir a pasarse de un mes y probar cómo es estar en uno de esos lugares donde hay menores hoy se lee no logramos entender muchachas que yo escuché perdón yo escuché a la señora que llamó con su con su relato ella como que confronta también al pequeño así es y eso no es correcto entonces ahí es donde muchas veces nos confundimos y nos equivocamos y entonces decimos es que no me hace caso pero vos papá vos mamá cómo le estás llegando a tu hijo te estás poniendo al nivel de tu hijo si vos te pones al nivel de tu hijo no estás haciendo nada entonces comienzan a correr en toda la casa detrás del niño y entonces qué es lo que sucede estás perdiendo la autoridad